Desde el cielo ha bajado la promesa celestial Es el Hijo de María que la bendición traerá A un rey anesperado, coronado de esplendor Pero Dios se ha presentado, pobre, humilde y redentor Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman Que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza Este niño indefenso, acostado en el pesebre Es el salvador del mundo y nos da vida perenne Él nos da la Eucaristía, alimento celestial Se ha quedado con nosotros, en un pedazo de paz No olvidemos que ese niño, siendo Dios e inmortal Nos enseña a ser humildes y a proclamar la verdad Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman Que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza Este niño indefenso, acostado en el pesebre Este niño indefenso, acostado en el pesebre Es el salvador del mundo y nos da vida perenne Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman Que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza Este niño indefenso, acostado en el pesebre Es el salvador del mundo y nos da vida perenne ¡Gracias! 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 ¡Gracias!